¡Adiós, reina del cielo! ¡Madre, Madre del Salvador! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, dulce prenda dorada! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo! Padre de salvador, Padre tu bendición, Padre de salvador. Padre amorosa, de gloria, adiós, adiós. Padre amorosa, de gloria, adiós.